A partir del 4 de agosto a las 8 de la noche, Rota desplegará su artillería pesada. ¡Dime que hay algo loco! ¡Roca firme! Artillería pesada, con la moderación de Abrao Abrego. A partir del jueves 4 de agosto a las 8 de la noche, por Roca. Pop Rock Alternativo.